Música Sergio Díaz Granados nació en Santa Marta, Colombia el 3 de octubre de 1968. Es casado y tiene tres hijos. Es el menor de ocho hermanos. Es hincha del club de fútbol Unión Magdalena. Cuenta con una extensa carrera en el servicio público y privado, con énfasis en temas de desarrollo e integración regional. Es abogado y especialista en gobierno y finanzas de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de posgrado en Gerencia Pública para el Desarrollo Social del INAP. Fue miembro del directorio de CAF entre 2010 y 2013. En su país natal ejerció los cargos de ministro de Comercio, Industria y Turismo y viceministro de Desarrollo Empresarial. Ha sido electo concejal, diputado departamental y congresista. Además, fungió como presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo, ANATO, y como presidente de las Juntas Directivas de Bancóldex y ProColombia. Antes de vincularse a CAF, se desempeñó como director ejecutivo para Colombia y Perú en el Grupo BID. El 5 de julio de 2021, en la Ciudad de México, Sergio Díaz Granados fue electo como presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, para el periodo 2021-2026.